Música Hola amigos, en esta ocasión les traigo un juego padrísimo que se llama Battlemite Si escuchan ruidos, es el Eric que está jugando a Dota Así que, eso es verde de una vez Y, pues ahorita este juego, se llama Battlemite Y, no sé muchísimo Ahorita estoy, voy a jugar con este personaje que se llama Badish Ya sea un juego de 2 contra 2 o 3 contra 3 Pero nunca he gustado este personaje Así que a ver cómo me va Casi siempre este juego es así súper competitivo Así que si no lo hago bien Igual dime, me van a decir lo que voy a empezar Me pregunto si va a ser un juego de 2 contra 2 o de 3 contra 3 Pero, me pregunto, o sea, a ti está muy fácil Pero luego me da como pena jugar con otro personaje que nunca usaron Porque siento que, tiene que ser verdad Oye, es que me das en el juego Malchita es yo Y es así, es el mago Pero creo que ya no puedo usar por más Ayuda un poco, este personaje De hecho, no hay nada Libro, no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's that easy shittin'. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I tried being reasonable. I didn't like it. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los mapas también están geniales Con ese ya conozco mejor de todos los que ya no tengo que estar de ahí Ya no tengo que estar de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 cuerpo pero es de que es como más es fácil de usar pero no es mi estilo es con más defensivo y a mí ese no me gusta mucho más hacia ataque ataque es esta súper tierna tienes a como un pajarito en la cabeza se llama blossom y me encanta también tiene así es súper padre este lo he jugado es más difícil que está padrísimo que el rayon pero no así está muy padre de usar necesitas un poco más práctica con este para poder usarlo bien es de me encanta me encanta desde como chane que raro tiene o sea su ataque o su arma es el libro y el libro también lo puedes cambiar tipo diferentes skin y creo que este es como de villancicos de navidad está padrísimo hay unos pero tiene como muchísima creatividad eso me gusta porque como que le empiezo mucho empeño y me gusta mucho eso y por ejemplo aquí es este año pasado no lo tengo pero creo que ya no tuvo skin el año pasado pero menos sus armas de ya lo están súper suecas y padres este me gusta muchísimo es a distancia no no soy tan buena con esta pero es o sea sus ataques son muy padres y hay muchas bombas y las explosiones y todo está súper padre y este personaje es uno de los mejores para mí pero es súper difícil de aprender o sea es muy divertido de hecho este es ahorita con el que estamos jugando el enemigo yo en que era yo era rayon y la otra chava y el otro equipo tenía una chava igual que mi compañera y el otro era este yumon es muy bueno o sea una vez que aprendes a jugarlo puede ser así como o sea los mejores de este juego usan este porque es muy muy bueno pero es difícil de aprender pero vale la pena el de Lucy me encanta es súper así súper cute y no se escucha porque pues no pude poner el audio pero su voz es así como súper padre este se me hace rarísimo o si es como un chaneque con una esfera con arena ese me encanta se me hace tipo Guillermo del Toro así como ese estilo de personaje esa me encantó la skin de Halloween esa fue la primera que me salió en uno de los cofres de calabaza y cuando lo fui como de ¡Ah! necesito tenerla porque es como la del aro y me encanta la película del aro este personaje para mí se llama Pestiluz es de soporte es difícil de usar pero está muy padre lo que tiene ese personaje es que se me hace como súper súper original o sea el hecho de que sea así es un tipo insecto y su arma bueno esta arma es especial ese es su arma normal es como una abeja reina y todos sus ataques tienen que ver con insectos entonces está súper padre hasta puede convocar una abeja que te cura si eres su aliado o te ataca si eres su enemigo y su arma de Halloween me encantó es un espantapájaros y la de invierno también está padrísima o sea que hay nieve me encanta y hay otras cosas como este así y hay otros pero a mí el que más me gusta es este de Halloween y luego está Polomar ella también se hace súper original porque su arma es su mascota que es este animalito ese también tiene diferentes armaduras este se parece al chimuelo de ¿cómo es? entrenando a mi dragón pero ese es de Halloween nada más o sea cuando tiene el logo de candado es porque está bloqueado lo tengo que desbloquear y este se ve súper bonito se ve ese tipo Frozen así a mí me encanta pero hay otros por ejemplo este está muy padre este también así hay varios y ella es de soporte ella soy pésima usando la pésima y o sea como que no le he puesto más empeño allá Rhaigon es así como mi súper amor y también tiene otras armas bien padres antes de conseguir la de Halloween quería esta pero está padrísima o sea siento que le va muy bien que el personaje sea verde y el arma sea roja pero o sea el personaje se hace muy bueno y para usarlo me gusta mucho usarlo o sea es tipo lo que me gusta hacer en los videojuegos o sea ir y atacar y atacar a mí lo de defender y apoyar se hace padre pero a mí lo que me gusta es así como el grano y a matar a matar cosas ¿no? este Rook también está súper chistoso y tiene su arma de esta mano es carne es carne de jirafa o sea es carne de tigre ay no está padrísimo me encanta es así como carne toda podrida con lombrices ahí es un pescado o sea por favor a veces me encanta es súper 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 bueno y lo que también tiene es este que es como así un troll literal y tiene su skin de Halloween y es como se llama Rook y Frankenstein entonces Rookenstein está padrísimo este el diseño se me hace padre tiene un arma que me gustó muchísimo creo que era esta esta me gustó muchísimo pero no era esta esta así toda rosa pero como maléfica así es como yo me veo a mi misma rosa y maléfica y este también está la verde pero no la rosa la rosa me identifico con su arma rosa y tiene este outfit que me encanta me encanta se me hace tipo maléfica o sea el personaje maléfica por los cuernos pero no o sea se ve padrísimo padrísimo pero este me encanta como el concepto de este personaje o sea se me hace como súper padre como tipo para un anime o un videojuego basado en él o sea se me hace muchísimo y este o sea cambia totalmente o sea pasa de ser como el sensei a ser el súper así personaje sexy de anime y también tiene armas muy padres por ejemplo esta esta en verde me gusta mucho pero con ese outfit me gusta más como se ve esta también tiene de invierno está muy bonita y tipo esta con la calabaza enterrada eso no lo había visto pero está muy padre y así luego está eric este es el que más le gusta sirius también eric juega mucho pestilus este pero este sirius también le gusta ese me gusta muchísimo porque es como simple pero padre este también obvio está padrísimo este con este color y con este outfit 10 y este se me hace está medio chistoso se me figura mucho a un personaje a un héroe de la película esta de ay como se llama Watchmen el que es como un dios azul así se me hace luego esta esta talla está padrísima esta este skin wow me encanta estos se me hacen como más o sea están padres pero este se las lleva todas todas padrísimo y también tiene sus armas ella usa un boomerang este es súper bonito es un copo de nieve y este es una una que la basa con alitas de murciélago tiene un primo que si ve este video yo sé que va a amar su arma porque él ama todo lo que es así como de murciélagos y vampiros y así y este pues es el que jugué ahorita creo que esa es la skin que estaba usando pero esta es la default no pues creo que es la misma pero vi este no ponerla ajá lo que cambia son sus manos sus ah ya este es como su escudo les digo era la primera vez que juega con este personaje es el campeón más nuevo y o sea su arma es una araña y su escudo es muy grande padrísimo wow es que este no lo había visto este me encanta amo a las serpientes eh you're gonna be eric me trajo a mi amigo yo creo que se va a caer encima nos compramos este este alce la semana pasada o hace dos semanas creo que quiere quien sabe que le puso ahí le lo vi en la tienda y dije ay esta super bonito y como estamos en Suecia tenemos necesitamos una mascota que resiste el frio de menos 30 grados en octubre que me oiga si no esta super bonito yo lo amo le pusimos un nombre se llama elis elis significa como alcecito en sueco alcecito y bueno eso es todo ya no les quería enseñar el juego y ah bueno y los modos de juego hay esta es la liga tipo aquí todos los juegos que tu juegues vas a ganar como una calificación si vas ganando vas a ir ascendiendo de liga ascendiendo de liga hasta que llegues a las ligas mayores y ya seas como leyenda en el juego yo tengo como cero porque no no he podido así como poder volverme muy buena porque no he tenido tiempo este es casual que es lo que yo estaba jugando que pierdas o ganes no afecta tu como tu estatus porque lo que pasa es que en league es como gente que ya esta mas preparada y en casual no importa mucho obviamente no es bueno que juegues un personaje que no tienes mucha práctica porque si tu compañero se esta esforzando mucho y tu eres una carga obviamente pues no arruinando el juego pero quizas de cierta forma pero en liga es todavía peor porque es gente que quiere ascender y llegar a ligas mayores así que si juegas mal en liga pues es como super mala onda así que es mejor ir a liga solamente cuando ya tienes mucha práctica con un personaje luego esta la casual luego esta la privada que es donde por ejemplo yo puedo hacer un grupo conmigo y con mis amigos o por ejemplo aqui eric se pone y somos el y yo contra otros dos o yo soy en un equipo eric en otro y de ahi gente online o si somos cuatro amigos casi no osea como que aqui nosotros controlamos lo que lo que queremos hacer este contra la ahi es la artificial intelligence entonces aqui yo puedo hacer un equipo tipo o jugar con otras personas en contra de de bots osea de la computadora osea no contra jugadores sino la computadora y este playground es tipo para se les puede enseñar de hecho es como para practicar no no peleas contra nadie realmente por ejemplo aqui soy este personaje y yo puedo hacer osea todos los ataques que tengo y lo que yo quiera y todo y puedo elegir diferentes opciones por ejemplo esta energía infinita significa que puedo usar osea todos los ataques de osea sin que tenga que recargar nada osea todo esta luego este no cooldowns es porque cada ataque necesita un tiempo de espera antes de que lo puedas volver a usar y en este caso puedo usar todo lo que yo quiera sin tener que esperar absolutamente nada aqui es para cambiar el personaje y este es para cambiar tus battle rights los battle rights son como las habilidades que tienes cada turno estas son como tarjetas que me salen antes de cada cada batalla y entonces aquí te puedes elegir cual quieres y aqui es para cambiar por ejemplo ahorita soy Ashka el que es super bonito ah y les voy a enseñar al pestiluz aqui vean como son los ataques con insectos tipo esta van a ver ahorita puse una reina y la puede explotar entonces pongo la reina y si yo mis amigos entramos a este campo nuestra salud aumenta pero si entra un enemigo la esta zona lo va a hacer daño y si convoco yo a la reina y la exploto va a hacer que que tenga que la gente que este cerca o mis enemigos cerca reciban daño y este es un huevo que echas y sale como por las arañas horribles odio las arañas pero esta padre y bueno esto por hoy les quiero enseñarles un poco de lo que es mi vida cuando no estoy trabajando porque ahorita pues esta semana ya tuve mas muchas mas cosas que hacer hemos estado desericando en la escuela teniendo exámenes estoy trabajando luego llego a mi casa super cansada lo único que quiero es comer y jugar y les quiero enseñar también estas galletas son las mejores galletas del mundo quizás las emperador de chocolate es el mejor no se mas o menos eso saben las emperador de chocolate y son las mejores de todo eso es seguro y y ya no se que mas enseñarles luego voy a conseguir mas cofres y les voy a hacer un video de como los voy abriendo como les hice con Gears of War a ver si les gusta y bueno déjenme saber que opinan del juego espero que lo puedan jugar y podamos jugar juntos y les digo mi mi ah gamertag nombre de usuario es asi stunlock así me pueden agregar para que juguemos juntos y si soy si me vuelvo mejor soporte les voy a a a curar y a proteger se los prometo muchas gracias por ver les mandamos des enormes abrazos fuertes rompen costillas los quiero muchísimo y les mando muchos besos adios los me 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 se